hola mis vidas bienvenidos un día más a mi canal de empty mad mi vida es un circus y hoy más que nunca porque os traigo salserito que os voy a contar cotilleo que me ha pasado esta semana y el que estoy un poco cansado pero bueno cuando me pasó dije pues ya tengo vídeo en tiempo para esta semana es lo que toca de las desgracias hay que monetizarlas entonces hoy os voy a contar la segunda parte de el tóxico la historia vuelve la historia se repite así que dentro de intro yo no digo nada más y y